Ahora hablaremos de cómo ser el elegido, esa persona que eligen para el negocio, esa persona que quieren de pareja, esa persona que llaman para invitarlo a los eventos sociales, a hacer networking o a básicamente lo que uno busque, sean festivales o eventos profesionales y conferencias. El secreto aquí, lo más importante, es hacer a un lado el juicio. La mayoría de gente todo el tiempo se está juzgando a sí misma y casi todo el tiempo estamos pensando qué creemos que el otro cree sobre nosotros y actuando de acuerdo al miedo a estos juicios. Aquí lo primero es hacer eso a un lado. Si tú entras a una habitación donde hay 100 personas que todas están hablando y tú te pones a fijarte en ellas, la que tenga el valor social más alto no va a ser necesariamente la mejor vestida o la que tenga el reloj más caro, aunque obviamente todo eso ayuda. No te estoy diciendo, ah, sí, no, deja todo eso a la basura, el éxito no sirve, todo son habilidades sociales. No, todo va de la mano, ¿no? Pero quien más realmente va a estar siendo la persona de mayor valor va a ser la persona que por un lado mejor se la esté pasando y por otro lado más comparta esas emociones positivas. Si tú haces el juicio a un lado, el juicio a ti mismo y te permite ser tú desde el alma, sin filtro, sin miedo a lo que vayan a hacer, que a quien le cagues le cagues y pues ni modo y quien te ame que te ame, pero no hay intermedios. Lo que va a pasar es que si tú te centras realmente en proveerte y darte a ti mismo buenas emociones, en vivir en una energía fluida y ligera, pero al mismo tiempo amable, agradable, contenta y al mismo tiempo que se expanda, que comparta emociones positivas, lo que va a pasar es que las personas van a empezar a sentir emociones positivas. Y si lo piensas, el dinero, el coche, los viajes, todo lo que se hace en esos mundos de alto nivel es para sentir emociones positivas. Y si tú aprendes a emanar esa positividad sin necesitar nada de tu exterior, sino como una habilidad, el hacerte sentir bien, el tocar tus propios botones, que además de que hay ya docenas de videos aquí en el canal del tema, hay más de 400. Si no te has metido, métete, hay listas de reproducción de todos los temas que te puedas imaginar, más de 400 videos. Suscríbete, deja tu manita y comentario también. Pero si aquí aprendes a verte como que no te hace falta nada para estar bien, que ya eres suficiente, como si aprendes a percibir todo desde la abundancia, no importa que tengas hambre, ¿no? Tú piensa que ya estás lleno y el pavo va a llegar a tu mesa. Y así te comportas y emanas esta abundancia, emanas y compartes emociones positivas. Lo que va a pasar es que la gente a tu alrededor va a sentir en ti el mismo valor o tú vas a valer lo mismo para ellos que vale el coche, el viaje, el trabajo, el estatus, la relación. Porque vas a proveer la misma energía neuroquímica, la misma energía emocional. Y al final esas emociones son lo que hace que la gente empiece a acercarse a ti. Si tú en vez de estar buscando validación, te la das e inclusive en cierto punto hasta tú provees esa validación, haces que otros se sientan validados y bien consigo mismo. Lo que va a pasar es que otras personas van a empezar a bajar sus barreras y defensas y van a empezar a permitirse estar bien. Si tú te permites estar relajado, estás dándole permiso a la gente que te rodea de sentirse relajada. Y en el momento que desapareces, se siente porque empieza a haber tensión. Falta esa persona que en momentos de tensión tiene esa capacidad de soltarse completamente. Sin miedo al juicio, sin juzgarte, sin buscar autovalidación, sin buscar validación de tu entorno. Y al revés, centrándote en qué es lo mejor que puedes hacer para sentirte bien contigo mismo y cómo puedes compartir con los otros para hacer la experiencia agradable. Qué puedes preguntar, qué puedes decir, qué puedes comentar. Y aquí hay algo muy importante que es al final no lo haces por el otro, lo haces por ti. Y aquí es muy común ver esto en un ejemplo gráfico en una persona que hace un chiste y después de hacer su chiste no se ríe a menos que la persona que tiene enfrente se ríe también. Entonces hago el chiste, busco tu validación y si te gusta yo también me permito reírme. En cambio, qué pasa si hago el chiste o lo comparto porque a mí me da risa, yo me río y el otro no se ríe. No importa, yo ya me hice sentir bien, no lo estaba haciendo por el otro, lo está haciendo porque era un comentario que yo tenía ganas de hacer, que a mí me daba gracia. Y lo que va a pasar es que si hay alguien que además no se permitía a sí mismo reír o que no le dio gracia, a quien no le dio gracia, pues ni modo, no te importa, no te interesa porque ya te hiciste sentir bien a ti, el otro no se quiere sentir bien, es su pedo. Y a quien sí le dio gracia va por un lado a reírse por ti, por tu forma de expresarte y al mismo tiempo va a decir, ah, me agrada esta persona, quiero acercarme más. Así que el secreto aquí es no buscar validación, no juzgar, sino permitirte ser libre. Y de ahí empezar a partir, desde la idea de que de forma ligera y suave puedes crear experiencias increíbles y conocer gente increíble. Y que si empiezas a entrar en estos estados de acción y no reacción ante tu entorno, inclusive quien te ataca, tú en vez de reaccionar al ataque y ponerte a la defensiva o agresivo lo recibes y como en el Tai Chi lo tomas y lo devuelves de una forma diferente. En el Tai Chi además la idea es agarro la fuerza del otro y lo hago caerse con su fuerza. Aquí no, aquí es todavía más pacífico, es tomo esta energía agresiva, me doy cuenta de que el otro está buscando que yo reaccione a las emociones, al insulto, a la burla, a la frialdad. Y en vez de reaccionar a la frialdad, sigo en control y devuelvo calidez, devuelvo un comentario desde la confianza, desde sí poner un límite. Aquí entra mucho esto que es la asertividad, que también ya hablamos mucho de eso en el canal, que es no irte a ser totalmente sumiso y hacer lo que el otro quiere, no ser agresivo y someter al otro, sino estar en el punto medio en el que ni sometes ni dejas que te agredan a ti y al mismo tiempo actúas según lo que tú buscas de una forma amable y creando relaciones ganar-ganar, que eso es súper básico. La mayoría de cosas que nos enseñan es uno gana, el otro pierde. Para que tú ganes, otro tiene o todos los demás tienen que perder. Pero cuando tú empiezas a cambiar tu forma de pensar a no cómo gano y el otro pierde y cómo me lo chingo, sino cómo puedo ganar yo, pero también puedo ganar el otro, que es una pregunta más difícil de contestar, lo que va a pasar es que vas a empezar a contestarla. Y si constantemente te haces esta pregunta, se va a empezar a volver tu naturaleza. Una vez más, es algo que al principio se siente antinatural porque lo es, pero al mismo tiempo cuanto más lo haces y más lo haces y más lo haces, más lo vas integrando en tu naturaleza. Y dicen por ahí que si haces algo 21 días seguidos, se vuelve un hábito y ya no lo puedes dejar porque ya neuronalmente hiciste nuevas conexiones que lo integran a tu forma de ser. Y esa es la cosa que ir integrando pequeñas cosas, pequeños switches, que cuando te das cuentas en un cambio sorprendente. Pero bueno, seguimos con esto. Gracias. 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 Gracias.